Hola, buenos días. Aquí, bienvenido a Primeros Pasos. La segunda parte, aquí con la señora Rocío Peralta, Diamante Ejecutivo. Tenemos el honor que nos siga compartiendo toda su sabiduría, su experiencia con Gano Excel y, claro, Mercadeo en Red. Así que me encantaría tocar. Bienvenido, disculpe, señora Rocío, antes de adelantarme. Bienvenido. No, muchísimas gracias por esta oportunidad nuevamente de estar aquí compartiendo un poquito aquí en este programa de Primeros Pasos. Gracias, señora Judy, por invitarme a ser parte de él. Ah, no, gracias a ustedes. Es un honor, la verdad, porque usted es una persona con tanta experiencia y yo sé que las personas que están en sus hogares hoy día, escuchándonos por sus celulares, sus televisiones, están súper listos de aprender de su parte. Así que me gustaría preguntarle en el episodio que usted pudo compartir sobre el plan de compensación y tocó un poco ahí la duplicación, ¿verdad? Así que me encantaría que usted comparte con nosotros qué es lo que significa la duplicación en Gano Excel para usted. Wow. La duplicación, yo pienso que es uno de los puntos más importantes que hay en lo que es el plan de compensación de Gano Excel. ¿Por qué? Te podría decir, la duplicación es que aquella persona que tú traigas al negocio haga lo mismo que tú estás haciendo y tener los resultados que está buscando. Si la persona empieza ahora sí que a duplicarse, necesitamos cada vez que nosotros traigamos a alguien al equipo, empezarle a enseñar ahora sí desde un principio cómo tiene que hacer las cosas, pero algo muy importante es guiarlos ahora sí haciendo las cosas, no nomás diciendo tienes que hacerlo, ¿verdad? Sí. Empezamos, pues tenemos muchas maneras de cómo duplicar nuestro negocio, podemos hacerlo, nosotros tenemos lo que son llamadas de teléfono dos veces por semana donde la gente se conecta y empiezas a ver cómo arrancar, porque de repente cuando tú arrancas en el negocio y dices, wow, ya ahora estoy firmado aquí, tengo todo este producto, ¿ahora qué hago? Entonces es muy importante enseñarle a las personas cómo empiezan ahora sí que a promover su negocio allá afuera, ¿verdad? Para que se empiecen a duplicar, pero con resultados buenos, ¿verdad? Claro, no, efectivamente sí, la duplicación como se menciona es muy importante porque como persona que es el líder o matriculador, ¿no? Que son más que nada como socios, son empresarios haciendo un negocio porque si usted me ayuda a mí, usted misma se está ayudando. Así es, así es, y cuando nos podemos dar cuenta de que estamos ahora sí que haciendo esa buena duplicación es con los resultados que está teniendo el equipo, ¿verdad? Por ejemplo, yo me puedo dar cuenta si las cosas se están haciendo bien cuando hay avance de rangos, cuando personas están cobrando cheque, o sea que no nomás tú lo cobres, sino que varias personas de tu equipo estén cobrando cheque, que varias personas de tu equipo estén ganando las promociones, que varias personas de tu equipo estén subiendo de posición. Eso es algo súper, yo recuerdo el evento pasado que tuvimos, como doce, trece personas del equipo reconocidos ahí. A veces fue súper, súper. Un orgullo, ¿no? Y está viendo el fruto de todo su esfuerzo y dedicación. Ahí es donde tú ves que la duplicación está teniendo, ahora sí que resultados, ¿verdad? Entonces yo te invito a que si tú empiezas a hacer Gano Excel y empiezas a atraer a tu equipo, empiezas a atraer personas, no los dejes solos. O sea, algo muy importante, yo te digo, lo primero que tú tienes que hacer con una persona que tú traes al negocio es sentarte con él, sacarle la lista de contactos para que tú empiezas a, ahora sí que apoyarle a que abra su primer coffee break. Eso es algo muy importante para la duplicación. Yo te diría que para empezar a atraer personas a tu equipo, no hay como hacer presentaciones en casa. Eso te da poder, eso da crecimiento de tu equipo también. Empiezas a atraer personas a tu negocio y le empiezas a apoyar. Imagínate, una persona que empieza a cobrar un cheque, que empieza a ver que ya no nomás está solito, que de repente ya tiene dos, luego de repente tiene otros dos y así sucesivamente. Una persona así nunca renuncia. Cuando tú ganas, no renuncias. Si de repente tú firmas a alguien y lo dejas solo ahí, no lo enseñas o no lo guías cómo empezar a hacer las cosas, pues no vas a tener duplicación en tu equipo. Y sabemos que para que tú tengas, ahora sí que resultados, buenos resultados aquí en Ganoncel, una de las cosas más poderosas es la duplicación. No hay otra. Mercado en red no lo puedes hacer tú solo. Mercado en red lo tienes que hacer con un equipo. Un equipo real, un equipo que esté constante, que esté sonante ahí. Claro. Que se vea. Yo me siento muy orgullosa cada vez que hay algún evento, como podemos ver que parte del equipo, tanto mío como de la señora Blanca Solorio está ahí presente. Claro. Y que no nomás llega uno solo. Y ahí es donde ves que sí hay duplicación. Claro, porque están siguiendo su ejemplo. Así es. Verdad que de hecho la señora Blanca Solorio es otra de nuestros diamantes, diamante ejecutivo que de hecho también estuvo aquí con nosotros compartiendo de su punto de ver. Y yo pienso que lo que mencionó, en realidad eso no tiene precio, me imagino, cuando veo cómo ustedes como equipo son tan unidos. Así es, así es. O sea, lo que vamos aprendiendo y lo ahora sí que lo compartimos con las demás personas. Y yo te diría que la forma más fácil de aprender cada día más, cada día más, es compartir. Porque entre más compartes, más aprendes. Así es. Y si no, si no compartes, si nomás lo que tú vas aprendiendo y te lo quedas tú solo, pues no lo duplicas, ¿verdad? Eso sí. No lo traes con tu equipo. Por ejemplo, yo estaba mirando con el equipo, ahorita están súper emocionados para ganarse ahora sí que ese viaje que viene a Hawái, estamos ahí haciendo ahora sí que qué vamos a hacer para podernos lograr, poder ir. Pero no lo importante no es nomás ganarnos nosotros, sino que gente del equipo vaya también y disfrute de lo que es gozar, de lo que es los beneficios de un plan de compensación tan hermoso como lo que es Gana Excel. Porque en el plan ahí entran lo que son los viajes, entre todo, y poder gozar de un viaje totalmente pagado es algo increíble. Sí, el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida. Pero esos son los beneficios, podríamos decir, de estar en su propio negocio, su propio negocio, pero Mercadeo Red, porque usted tiene la libertad, ¿no? De poder crear su estilo de vida, como usted es usted. Y poder viajar a donde tú quieras. Claro, que de hecho usted, señora Rocío, ha tenido bastante éxito, ¿verdad? En expander y seguir continuando y seguir, como usted me mencionó antes del programa, ¿no? La visión que usted me compartió. Sí, sí, por supuesto. O sea, sabemos que la visión principal del señor Leo Sonsin es poder llevar ahora sí que salud y bienestar a cada hogar. No importa en qué rincón tú sea, donde tú quieras que tú vayas, tú quieres compartir esta maravillosa oportunidad que tú traes, ¿verdad? Compartir que puedes apoyar a una familia, tanto en su salud, pero también como en el salud del bolsillo, ¿verdad? Sabemos que muchas personas allá afuera, o sea, algunas pueden estar interesadas en tener una mejor salud, pero también otras en tener un mejor estilo de vida. Claro que eso es lo que se trata, ¿no? De enriquecer la vida de uno. Ya cuestión de salud, cuestión de financiero, ¿no? La libertad financiera, que en realidad el desarrollo que estamos viendo entre los equipos y todos los líderes es algo maravilloso. Sí, y así es. Y algo muy importante que tenemos que empezar a ver los talentos de cada persona que hay en tu equipo. Porque pudiéramos encontrar personas que son muy buenas para explicar el plan de pago, por ejemplo. Hay personas que son muy buenas para contactar personas. Hay personas que son muy buenas para promover en el Facebook. Por ejemplo, en el equipo de nosotros contamos con personas que han podido ahora sí que conquistar personas de diferentes lugares sin necesidad de tener que viajar hasta allá para mirarlos simplemente por el Facebook, comparten la oportunidad. Tenemos personas en el equipo de diferentes ciudades, diferentes lugares y, pues, es simplemente compartir, ¿verdad? Y usar los talentos de cada persona que está ahí y empezar a compartirlos para que alguien más lo tenga también y sepa cómo hacerlo. Así es, ¿no? La verdad que eso es invaluable, ¿no? Poder contar con alguien que tú sepas que puedes, no beneficiar, pero que puedan como equipo, ¿no? Es, en realidad, es, esa palabra en equipo es así como funcionan los equipos, ¿no? Saber que puedo contar contigo porque quizás tú tienes un conocimiento más que yo y así es como aprendemos, ¿no? De cada uno de nosotros. Así que eso, en realidad, Rocío, te quiero felicitar, la verdad, porque sí lo has logrado. Y yo sé que, bueno, es algo que sostienes y te quiero felicitar. Muchas gracias. Por la duplicación que estás creando en tu equipo. Sí. Y bueno, entonces, en realidad, me gustaría darte, más que nada, bueno, felicitarte y darte las gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo de tu punto de vista, tu experiencia y espero que no sea la última vez que nos visites. No, no, por supuesto que no. Muchísimas gracias por la invitación, señora Judy. Y algo que sí me gustaría, yo te digo que cuando tú traigas a alguien al negocio, fíjate cuáles son sus sueños y apóyale a que esos sueños de esa persona se hagan realidad, porque así se van a hacer realidad también los tuyos. Algo muy importante, apóyale a que empiece a traer sus primeras personas al negocio, porque así vas a empezar a duplicar más rápido tu equipo. Ay, bueno, muchas gracias, señora Rocío. Con permiso. Muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto. Gracias a ustedes por estar con nosotros en Primeros Pasos y tengan un lindo resto de sus días. Adiós. Adiós. Adiós.